¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, hoy sí les traemos un video que les va a gustar mucho y que no me puedo tomar el crédito yo sola porque realmente fue idea de la sister. ¿Dónde está la sister? ¿Dónde está la sister? ¡Aquí! El amor está ahí sentadito y dice la sister. Oigan, pues estábamos en una de esas visitas que Misa nos hizo. Estábamos planeando qué vamos a hacer para Navidad y todo eso. Obviamente porque nos dijeron que se iban a venir para acá. Entonces la sister dice, ¡Ay! ¿Qué tal si hacemos una piñata? Y luego todos nos emocionamos y luego dice, ¡Pero un concurso! Ustedes contra nosotros y nosotros contra ustedes. Y todos nos emocionamos, los niños, nosotros. Y dijimos, ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay que hacerla! Y pusimos como los estándares, ¿no? O sea, para no... Que tenía que ser la misma figura, pero... O sea, como la quisieran hacer, pero la misma figura. Y escogimos, después de tanto pensar y todo eso, escogimos que iba a ser un arbolito de Navidad, ¿verdad? De esa, esa tiene que ser la... La figura del arbolito. No importa cómo lo quieran hacer, pero tiene que ser un árbol de Navidad. Entonces, se supone que la vamos... Dijimos que la íbamos a entregar antes, ¿no? Sí, unos días antes. De Navidad. Y ya este... Para postearla... Para postearla, que yo creo que a estas alturas ya... Yo creo que ya vieron... No. No, la vamos a tomar las dos fotos a las dos piñatas juntas y ustedes van a votar cuál les gusta más. Ya para, obviamente, para cuando vean este video ya... Ya ustedes ya votaron, ya decidieron quién ganó, si ellos o nosotros y todo eso. En el video de cada uno de nosotros se van a enterar... Del proceso. Ajá, del proceso, quién... Este... ¿Cuál fue la piñata que ellos hicieron y cuál fue la que nos hicieron? ¿Qué materiales? En nuestro caso, ¿qué materiales utilizamos? ¿Cómo la hicimos? Y todo eso. Entonces, yo creo que se va a poner súper padre. Todos estábamos muy emocionados, ellos, nosotros. Y terminamos así como que sí, vamos. Y pues luego de repente nos mandamos mensajes. ¿Cómo va tu piñata? Ya le empezaron. No, no, nosotros tampoco. Y así. Pero bueno, pues le vamos a enseñar los materiales que vamos a usar. Todavía no tenemos así como que una idea clara. El amor es el que como que va a ir dirigiendo la orquesta, ¿no? Básicamente. Porque ya saben que Lili y yo... Somos las ayudantes. ...de creatividad no sabemos nada. Nada. Nosotros nos vamos a encargar yo creo que más de la decoración, de decorarla. Pero la estructura la va a hacer el amor. Y obviamente los nenes sí. Entre todos vamos a ayudar un poquito. Pero bueno, vamos a empezar con los materiales. Ok, pues no estamos seguras qué vamos a utilizar y qué no vamos a utilizar. Pero fuimos por cajas de cartón para formar el arbolito de Navidad. Que ya les dije, la estructura está encargada el amor. Por ejemplo, tenemos estas cajas de cartón. Fuimos a la tienda a comprar estas escarchas para forrar el arbolito. No sabemos si vamos a utilizar esta que ya viene como más decorada, como más iluminada. O esta sencilla y después le vamos a poner otras cosas. Compramos esto. No sé si lo vamos a utilizar, les repito. Solamente fueron así como que, oh, esto podemos utilizarlo. Pero, ¿qué más? Vamos a ocupar estos ganchitos también. Y compramos estos little pinecans. Nada más. Y nada más, ¿verdad? Porque lo demás que está en esa bolsa, pues son... Con silicón. Oh, compramos silicón para el... ¿No? ¿Qué es esto entonces? Hot glue, hot glue. Ok, hot glue. Nosotros lo conocemos como silicón, pero aquí le llaman hot glue. Y bueno, pues eso es lo que vamos a utilizar. O lo que tenemos ahorita para la piñata. Tal vez vamos a cambiar. Tal vez vamos a... A lo mejor nada de esto nos funciona. No sé. También tenemos estos papel... Papeles... Papel china. De estos colores que pues son muy navideños. A lo mejor nos sirven. Les repito. Esto es algo que ya yo tenía. Esto ya lo tenía. No lo compramos ahorita. Y pues ya veremos a la mera hora cómo la vamos a decorar. Pero ahorita vamos a comenzar con esto. Amore, ¿estás listo? Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Cómo está listo jugando. Pero bueno. En lo que la Amore termina, este... Yo voy a llamar a Orion, Arles y Stuart. Stevencito no está, amigos. Él está trabajando. O sea que no va a poder estar con nosotros. Y por lo mientras también este Rosti está aquí. Véanlo. Rosti, ¿estás listo? ¿Estás listo para decorar, para hacer la piñata más bien? Sí, mami. Estoy listo. ¡Uh! Dice el Amore que deshagamos la que esté más grande. Entonces yo creo que esta es la que vamos a desarmar. Oh, por cierto, sacamos tres botellas que estaban ahí para podernos traer esta caja. ¿Está bien? Y si no está bien, pues ya no las trajimos. Traela. Traela. Necesitamos las manos de un hombre fuerte. De fuerte. Qué suerte. Oh, my God. Tan rápido yo sufriendo. La práctica, la práctica. Definitivo. Ok. Ok. Ahora tienes que escribir. Yo creo que esta es la punta. ¿Estamos rompiendo la mañana? No, esta está bien pequeña. Está bien pequeña. ¡Muy, loser! ¡Muy, loser! Estas son las botellas que seleccionaste. Están las únicas. No, la caja es de $1 por hora. ¿Cuántas grandes son las piñatas? No, no, sí está bien, ¿no? Sí. Sí, está bien. Estás mirando porque es plato. Obviamente, va a estar aquí. ¿Por qué no lo haces todo el camino aquí en el tronco? Esta parte lo hacemos con una alita de aquí. Ok. Ok. ¿Tienes lo que necesitas? Ok. ¿Quién? ¿Quién? ¿Me? Sí, estás haciendo el diseño, bebé. No, estoy pegando Rusty. Baby. No, no, no. No, 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 no. Porque no es muy largo, pero puedes hacer un poco más de tiempo. Si, si vamos a dibujar el line. ¿Qué es Michael? 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 ¿Qué es ¿Cómo se hace que en? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Entonces, ¿cómo se hace, ¿cómo se hace? Porque cada vez que se hace, se hace más tiempo. ¿Para cuatro o cuatro? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se hace un... ¿Cómo se hace tres? Unas, dos... Unas, tres... Y luego el botón. ¿Qué pasa? Unas, tres... Unas, tres... nos cortaste una baby dijimos cuatro 1, 2, 3 1, 2, 3 es mucho más trabajo ok, tres está bien no aceptamos y tú aceptas las manos ¡Gracias! ¡Miren amigos! ¡Ya se le está viendo la forma! ¡Muy bien amores! ¡Y tú sí usas la cabecita! Sí amigos, es que esta piñata sí que va a quedar. Como dice el amor, no sé si lo dijo y ustedes escucharon, pero dice que todo depende ya de la decoración. No es tanto la forma, sino la decoración que se le dé. Mi bebé también ya está aquí bien preparado con el Sharpie, por si lo necesitamos, ¿verdad mi amor? Sí, es como un spray paint, no necesitas hacer como un shake para que sí lo puedes usar. Ya casi amigos, ya casi termina el amor, he de cortar la segunda parte. Este, mi sister y Stuart fueron a recoger Stevencito y qué bueno porque así Stevencito va a poder participar con nosotros. Era el único que faltaba. ¡Yay! Ya casi amore, échale galleta. Espera, ¿por qué estás separando? Porque vamos a... si no las separamos, no le podemos poner los dulces, mi amor. Sí, sí quedó. Ahora ya nada más vamos a hacer el tronquito de aquí. Y Acuñi está enseñándonos cómo. Sí, ¿por qué? ¿No le gustan nuestras ideas, amigos? Íbamos a ponerle hot glue para poner esos cartones que ahorita está poniendo y dijo no. Íbamos a usar tape y dijo no. Mami, it's because it's all too weak. ¿Sí, mi amor? Sí. ¿Está muy débil así como lo queremos hacer, tía Yadir y yo? Sí. ¡Oh, qué cosas! A ver. ¿Ustedes creen que con grapas va a sostener más de... que con el hot glue y... o el tape, diurex? Vamos a ver. Ok, amigos, les voy a enseñar cómo está este asunto. Pues así se ve. Así está. Vamos con esto. Que la verdad, a ver, sosténlo, sister. Yo siento... como que era mejor que pusiéramos... Mi idea era que se iba a poner como una base de cartón así, de este ancho, en todas estas orillas, para cubrirlo, ¿verdad? Pero el amor le dice que no, que así, y que aquí nada más pongamos como... nosotros ponemos como periódicos con engrudo y que le vayamos formando aquí, a taparle aquí. Y como que no sé, no, no sé si me convence la idea. Sí, sí, sí. Siento que... Cuando pones el papel alrededor con el glue, va a ser difícil, va a ser muy húmedo. Va a ser muy húmedo. Va a ser muy húmedo en la size, pero aquí no tanto. En esta parte, en los picos, ¿tú dices? No, aquí, en esta parte, no. Pero, you layer it. You don't just do one layer, you layer lots of layers. And that's what makes it sturdy and firmer. Okay. It's like doing a normal pinata. Once you do it, it gets hard, ¿no? Don't you start with a ballona? Yes, but we don't have a... But what I'm saying is, after you layer it, it's gonna be strong. Yeah. Okay, we're going to do it, if at least it doesn't... You're ugly, you have the fault. Okay, okay. I've done this before. Okay. You just make layers, like several layers, and it's gonna be hard and strong. Okay, okay. Trust me. Okay, baby. You don't have confidence in me. Sí, sí, I have it, but I had something different in mind, but okay. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Okay, friends. Amigos, pues vamos a hacer en grudo en este momento. A ver qué tal. Se supone que se hace con harina de trigo. No tenemos harina de trigo. Se puede hacer con maicena. No tenemos maicena. Yo tengo maicena. Oh, te dije que esta no era harina de trigo. Oh, entonces quieres que traiga la maicena. Sí, porque esta no es harina de trigo. Esta es harina regular con la que hago los panes y eso. Pero tú también tienes porque yo tengo. Oh, no sé. Ay, mi amigo, estábamos a punto de regarla. Bueno, ya. Vamos a sacar la maicena. Okay, decía que con harina de trigo. Busqué en YouTube. Okay. Y no tengo harina de trigo. Entonces decía, si no tienes harina de trigo, puedes hacer, usar maicena. Ahora sí, vamos a ocupar maicena. Amigos, chonguitos, para que nos ha... Esta no es la harina de trigo, la maicena. ¿Qué vamos a decir? Okay. A ver, échale. Esperate, hay que revolverle. A ver, yo le revuelvo y tú le echas. Para que no se haga grumos. Grumos. Espérate. Ya se hicieron grumos. Y decía que si le echabas caliente, se hacían los grumos, sister. Pero la sister dijo, ah, no, tú échale, vamos. Es que nosotros ponemos las reglas, no las que dicen cómo. Dios mío. Sister, ¿qué tal si desperdiciamos nuestra maicena y no se hace? Que sí se va a hacer. Confía en mí, chibio. Okay. Yo creo que... Espérate a que se deshaga. Sí, dame, dame. O sea, ¿no crees que yo lo puedo hacer bien o qué? No, pero tú vas a agarrar la cámara. Amigos, se nos están haciendo brumos. Cállate. ¿Estás buscando? Yeah. And then, boom, that's all, that's all you need. Boom, boom. And then you put it in a pile, okay? Let's go. Okay, amigos. Ya pusimos a trabajar a los nenes aquí. Y ellos van a cortar el papel para la piñata. Sí, así es, sí, exactamente. Muy bien. Está bien, no, no es a big deal. No tiene que quedar perfecto. Lo mejor que lo puedan hacer. No pasa nada si no queda a la mitad exacta. Muy bien, Atres. Muy bien, Orion. ¿Vieron? Órale. Como dice el dicho, la práctica, la práctica. Están pagando por esto, ¿verdad? Sí. Van a ganar, ¿saben qué van a ganar? ¿Qué? Una piñata. Oh, man, I'm out of here. I want real money. Ah, vayos al carajo. El chamaquito tan chistoso. Miren, amigos, ya regresó mi Steven del trabajo y ya nos va a ayudar. ¿Listo para ayudarnos, mi amor? Pues no quiero, pero me están haciendo. Ay, tan grosero. No. Pero miren, amigos, aquí, esto es lo que nos encanta de planear hacer cosas. Porque todos cooperamos, todos estamos pasando en familia. Y eso es lo más importante. Miren, hasta Rosti nos acompaña. Mi Bella está en la casa. Porque ya les hemos dicho que no podemos juntarlos a los dos primos porque se pelean. ¿Por qué se ve así? ¿Qué le pasó a la piñata? ¿Quién lo aplastó? No, no. Yo tampoco. Creo que era Rosti. Víjame que me estuve en la casa. Oh, tal vez Rosti. Óyeme, Rosti. Todos dicen que tú. A ver, que señale quién piensa que fue Rosti. ¿Quién? Señálenlo. Rosti. Muchos. Rosti, rosti. Rosti. Rosti, rosti. Rosti. Rosti fue el culpable de destruir nuestra piñata. Rosti. 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 El culpable. Rosti. Culpable. Y él estaba simplemente volviendo en él. ¡Eso es raro! ¡Eso es raro! ¡Eso es raro! Estaba volviendo en él. Vamos aquí a ponerle el papel a la piñata. Yo creo que alguien lo va a tener que sostener o ponganla de lado. De lado. Ajá. Creo que alguien va a tener que mantenerlo. Yo, creo que si usamos estos, puedes ponerlo sin tocarlo. No, probablemente te pones algo aquí. Tienes que tocarlo sin duda. Tienes que tocarlo sin duda. No, no necesitas como hundirlo todo. Nada más un pedacito, yo creo. Sobre todo pues las orillas que son las que van a pegar al principio. Y ya, y ya lo pegó. Y ya lo pegó. Y ahora cómo lo va a abrir. You did it wrong, but like, whatever. It's okay, just open it and now you put it. No, 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 like this. Like this. We got this. Pero acércasela porque pues no alcanza. Yo, Steven, you saw him? He was like this. No. Ya, por favor. De lado. Ya, move it. Ya, move it closer, move it closer. Alright, you too? Bro, what you wanting to do? Bro, I'm getting out. Alright, alright. What? Like little eggs though. Why you getting out one? There's a whole bunch behind you. My mom doesn't like it and she got us in school for real reasons. So relax! Oh, okay, okay, sorry. I don't want to mess with you. Alright, who this is talking? más más no más hasta acá papi más hasta que llegue hasta el otro lado eso ahí ahí pega el hora sí mi amor muy bien atles león yo creo que vas a tener que venirte de este lado este orioncito porque ahí no vas a llegar a la piñata mi amor o vente de este lado mira traete el banquito de este lado porque ahí menos ahí acuarte que tiene que formar la figura no 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 do that one below put down like this like this okay oh okay you want to overlap the pieces you do yeah oh wow okay i did that once but okay and kind of like yeah but now you just overlap with you together already right okay i know we should use paint brushes to spread it out and like dip it in there dip it on the side and then like no 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 papi porque toma tiempo esto que se que technically we have four days básicamente tenemos solo cuatro días we have to do the second layer tomorrow then the third layer the next day fourth layer we have actually four days we have to have four days the deadline the deadline is the day after tomorrow the day after tomorrow that's our deadline Christmas Eve is our deadline okay am i going to help or i don't know mory you're blocking my way you're blocking me completely you're blocking me like a paper you're blocking me like four papers thank you thank you por papel no paremos porque hay mucho dad i have a question what is this es engrudo mi amor así se llama es engrudo mi amor así se llama es en maicena y agua con eso hacemos las piñatas en méxico mi amor this is the ingredient stuff that you put in the piñata in the mexico piñata exacto man too oh my god i think i'm out of oh my god it smells like pee no a pee pee dice el cuñizque huele a pee pee yeah yeah Stuart that's kind of facts yeah unless unless someone has the power of the gods and and doesn't pee a day what a sloppy i know but it's sloppy sloppy yeah bro look at our side compared to your side bro my dear my yush mettele la mano nada más por adentro flaco para que lo empujes y se pegue con el que acaba de poner tu tío si me entiendes mete la mano en medio aquí pero por dentro de ahí y ya lo pegas con el andale así oh my you smart of course i'm smart yo soy muy inteligente i saw the problem there boom que tu te piensas mi hijito mi tío mi tío i'm about to bust my butt nevermind pisas te chueco mi amor o el piso se te movió las dos like clean off like don't make it so like mojado porque si no va a tardar más en and it's like you can't lay it flat when it's all heavy and wet yeah atlas that's you story what are you saying y'all y'all so when i see you there with what's your name of the memories come back to me i just turn my back and put them all away i'all así lo estamos haciendo terrible ve como que está ya se está colgando de un lado por eso yo decía que lo pusiéramos flasco en el counter pero nadie me obedece nadie me escucha y nada más le vamos levantando conforme porque mira ya no se ve flat se está levantando en el piso sí porque entonces se va a deformar se va a ver todo el choco sí mamá, mi skin es un poco de edad mi skin es un poco de edad mi skin es un poco de edad es un poco de edad y luego se va a tener un poco de edad por eso yo quería que los caltones te hagan yo nunca he oído que los caltones no, yo no he oído que los caltones o sea que aquí lleva los caltones oh bueno, ya, pero... por eso yo decía que los caltones eran i never heard you say caltones i'll go brush my teeth and put on my pj's right, is that what you want us to do mom? working on it ok, let's go from here i'm going to look at my pj's where's my pj's? no, just kidding no, i don't know no, what's going to happen? what's your brother? that works that's what i always like imagine, tío tío i'm waiting i'm waiting for you he's just like, my son i'm waiting for you where's my husband? i'm waiting for you to see what the罪 is remember to your husband i'm waiting for you my husband the top is it passed already so good night yummy boy let's just cover this top and then we can color it because it's the weird what? it's enough just cover it and then let it dry but then it just would have been all cardboard, no? but we had to, it would have been all cardboard, no? because as we already had cardboard, this would not be like that yeah that's true, but like, so, it is what it is you can just throw it over no, i feel like it's still going to be good once it dries vamos a ver si me gusta a que no estén pegados mira de esos cartoles de estos papeles y se los metemos o se los ponemos encima pero por dentro siiii para que sostenga porque por para no te van a hacer un una tía chao OK, i got it! gracias mi amor por defenderme ¿Qué es con mis hombres? Ya, ya ya. Ahora es solo tú y nos, M. ¿Qué es con mis hombres? Yo soy chiquita pero no. Yo soy ríe. Me dio miedo. Mejor que a nadie estará más intimidada porque ya no están sus hombres. ¿Cómo? ¿Claro? Como esta, ¿no? i'm not going to do this perfectly so don't expect me to beat my field i'm just going to wing it i think it's good right this one's bending it's bending how big did it have to be this is good this is for structural support it's not for it's not for it to be like where you go look this is going to be perfect i should imagine that it's not for it that's your own fault i would never let my little brother hit me wait who's older amigos vean se nos estaba destruyendo aquí el asunto porque se acuerdan que le dije a mi amor que le pusiéramos cartones en esta parte de aquí dijo no y con con los esos iba a ser suficiente y no se empezó todo en chuecar verdad si amigos después de varios días de ya dejar secar nuestra piñata llegó el día de la decoración y estamos así se ve vean me pusimos muchísimo periódico revistas y todo y así quedó entonces ahorita vamos a ver cómo la vamos a decorar y a forrar steward which one this one or this one second i'm on this one too why are we design why are we doing all this though porque we are in the center yep with misael i mean a la vez me gusta esto pero es siento vamos a pero es que siento que si usamos este ya no se le va a poder poner mucho adorno porque entonces va a ser como que muchísimo si no ocupamos ese lo puedes usar mi amor como tu colla si mi amor para la próxima que vayamos te compramos ok entonces todos votan que este vamos a ver cómo se ve ya puesto va 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 no va no va a ver cómo se ve ya está no va a ver cómo se ve ya está oh my god what uh-huh ok i'm gonna finish out ok 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 this is so long mom, look at this i know es muy largo ok ok i'm rich no, no, no no, no 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 se arras Esa es la actitud, chihuahuas. ¡Conéctale ahí, papito! Vamos a hacerla así, a ponerla en montañita, no recto. No recto, porque le digo a tu mamá que como que no me gusta recto, entonces mejor que le vayamos haciendo así como... Ya sí, si le ponemos uno de estos y uno de estos, a ver, ponme a ver. Quizá. Sí, quizá, pero ahora si no lo usamos, nada más que se hace dinero. Ups. ¿Cuánto costó? Ya ni recordamos, baby. No lo regalamos. No, pichichismosa. Charity. No, no es cierto. ¿Por qué vas a ver? Creo que no le daría, y aquí te haríamos como para ponerla esa roja tal vez. Pero no, no me gusta la verdad. No me gusta el contraste. Tal vez podemos utilizarlo, pero en diferente forma. No sé, ahorita vemos. ¿Qué? O podemos usar como... A ver, presta... Ay, perdón. Préstame otra vez. Como hacer como las ramitas. Mmm. Como que se ve que no... Que sí tiene como un alambre. No. ¿No? Ok, vamos a dejarlo. Podemos cortarlo en pedazos. Bueno, es... Espérate, estoy... ¿Puedes escuchar mi opción antes de ese? No, perdón. Dame el otro. ¿Este? Sí. Ajá. Podemos cortar... ¿Cómo ven, chicos? Podemos... Yo sé que dicen que este no se ve muy bien. Podemos cortar como tiras así de un largo y las pegamos así en diferentes partes para hacerlo ver como ramas de árbol. I don't know. Vamos a pegar este y ya vemos si le ponemos a ver cómo se ve. Bueno. I think it would look kind of weird. Mmm. ¿Crees? Ok, vamos a ver entonces. Oh. Oh, it's weird. I'm not weird. No. ¿La otra punta? No, todo. Wait, we're gonna hot glue it. Uh-huh. No, si esto nada más por puntas, ¿no? Uh-huh. Tienes sonridos. No, no, espero que no le pegues y le apretes por la espinita que vas. ¿Ves? Sí. No, no, soy súper inteligente Dios mío no puedo con esta cabeza. ¿Por qué no lo haces con tus manos así? Porque está bien. No quiero decir que sucediera a Orina, que sucediera a mí. Ok, ok. Yo digo que nada más le pongamos así y se va a colgar cuando lo levantemos, ¿sí? Sí, el top. Just top, top, top. No bottom. No bottom. Ok. Vamos a ver si lo podemos pegar. Porque eso es lo que se puede pegar. Amigos, hemos terminado. Ya quedó nuestra piñata. Nuestra obra de arte. Nuestra obra de arte. Siento que ya ustedes decidirán si somos triunfadores o perdedores. Vamos a calificar una el diseño y la otra la que dure más para quebrar, la verdad. Ajá. Y pues así se ve. Lo único que le pusimos fueron estos y los pinitos. Porque realmente con el tipo de escarcha que utilizamos ya no necesitaba otra cosa. No, no, no. Llamó mucho la atención. Entonces, yo creo que si hubiéramos usado una escarcha diferente o menos llamativa, tal vez nos hubiera dado como más chance de ponerle más cosas. Pero bien dicen. Menos. Menos. Más. Es... No. Menos es más. Algo. La sister se me queda viendo como que... What? ¿Qué estás diciendo? Pero bueno, anyway. Ya. Están aquí, amigos. Terminamos. Bien. Sí. No, no. Bueno. Bueno, sí denlo. A ver. Aquí está para meterle los dulces. Los dulces. Y pues ya quedó. Ahora. Y bien, se para. Se para solita. Ese es un plus, amigos. ¿Sí o no? Vean, vean. Uh. Quedó nuestro piñata. Chao.